Capítulo 17. El Aleph. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese camino era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo, aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo, estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz, el día de su boda con Alberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de tres cuartos, sonriendo. La mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros. Libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar para no comprobar, meses después, que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces, no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7 y cuarto y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba, hasta hace muy poco, las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Ford, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano, te revolverás contra él. No lo alcanzará, no, la más infisionada de sus saetas. El 30 de abril de 1941, me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Lo evocó, dijo con una animación algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas, ahora, convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que la relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos, figuraban en el canto augural, canto prologal, o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación. Luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Laffinur, y leyó con sonora satisfacción. He visto, como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es autur de manchambre. Estrofa a todas luces interesante, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo, todo un implícito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía didáctica. No sin remozar un procedimiento cuyo abolengua está en la escritura, la enumeración, congerie o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de doce mystiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la fasesia. Nada diré de la rima rara, ni de la ilustración que me permite, sin pedatismo, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos de apretada literatura. La primera, a la odisea. La segunda, a los trabajos y días. La tercera, a la bagatela inmortal que nos depararan los oficios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el yerso. Decididamente, tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas, ni siquiera las juzgué muchos peores que la anterior. En su escritura, habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri le atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Recuerdo, sin embargo, estas líneas de una sátira en que fustigó con rigor a los malos poetas. Aqueste da al poema belicosa armadura de erudición. Estotro le da pompas y galas. Ambos baten en vano las ridículas alas. Olvidaron, cuidados, el factor hermosura. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos del poliolbiom, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del OP, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle 11 de Septiembre en Belgrano y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Pleistone. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a man derecha del poste rutinario, vinienda claro está desde el nor-noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. Solo el temor de crearse un ejército de enemigos implacables y poderosos lo disuadió me dijo de publicar sin miedo el poema. Dos audacias gritó con exultación rescatadas te oigo mascullar por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario que certeramente denuncia en Passant el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas. Tedio que en las geórgicas ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo se aburre una osamenta que el melindroso querrá excomulgar con horror pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemisticio entabla animadísima charla con el lector. se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanqui-celeste? El pintoresco neologismo sugiere del cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa vocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las cuatro para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Zunino y de Zungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inaugura en la esquina, confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz que sin duda ya conocía y me dijo con cierta severidad mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con las más encopetados de flores. Me releyó después cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal donde antes se escribió azulado ahora abundaba en azulino azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas prefería lactario lacticinoso lactensente lechal. Denostó con amargura a los críticos luego más benigno los equiparó a otras personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor laminadores y ácidos sulfúricos para la acumulación de tesoros pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo censuró la próloga manía de lo que ya hizo mofa en la donosa prefación del Quijote el príncipe de los ingenios. Admitió sin embargo que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso el espaldarazo firmado por el plumífero de garra de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica el hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur hombre de letras que si yo me empeñaba prolongaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos incocusos la perfección formal y el rigor científico porque ese dilatado jardín de tropos de figuras de galanuras no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro Asentí profusamente asentí aclaré para mayor verosimilitud que no hablaría el lunes con Álvaro sino el jueves en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores no hay tales cenas pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase dije entre adivinatorio y sagaz que antes de abordar el tema del prólogo describiría el curioso plan de la obra nos despedimos al doblar por Bernardo de Yrigoyen encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban a hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos B no hablar con Álvaro preví lucidamente que mi desidia optaría por B a partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme del teléfono me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri felizmente nada ocurrió salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba el teléfono perdió sus terrores pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló estaba agitadísimo no identifiqué su voz al principio con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri sobretexto de ampliar su desaforada confitería iban a demoler su casa la casa de mis padres mi casa la vieja casa inveterada de la calle Garay repitió quizá olvidando su pesar en la melodía no me resultó muy difícil compartir su congoja ya cumplidos los 40 años todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo además se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz quise aclarar ese delicadísimo rasgo mi interlocutor no me oyó dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo el doctor Zuni su abogado los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar 100.000 nacionales el nombre de Zuni me impresionó su bufet en caseros y tacuarí es de una seriedad proverbial interrogué si éste se había encargado ya del asunto Daeneri dijo que le hablaría esa misma tarde vaciló y con esa voz llana impersonal a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa pues en un ángulo del sótano había un alef aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos está en el sótano del comedor explicó aligerada su dicción por la angustia es mío es mío yo lo descubrí en la niñez antes de la edad escolar la escalera del sótano es empinada mis tíos me tenían prohibido el descenso pero alguien dijo que había un mundo en el sótano se refería lo supe después a un baúl pero yo entendí que había un mundo bajé secretamente rodé por la escalera vedada caí al abrir los ojos vi el alef el alef repetí sí el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos a nadie revelé mi descubrimiento pero volví el niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema no me despojarán Zunino y Zungri no y mil veces no código en mano el doctor Zuni probará que es inagenable mi alef traté de razonar pero no es muy oscuro el sótano la verdad no penetra en un entendimiento rebelde si todos los lugares de la tierra están en el alef ahí estarán todas las luminarias todas las lámparas todos los venenos veneros de luz iré a verlo inmediatamente corté antes de que pudiera emitir una prohibición basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios antes insospechados me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco todos esos Viterbo por lo demás Beatriz yo mismo suelo repetirlo era una mujer una niña de una clarividencia casi implacable pero había en ella negligencias distracciones desdenes verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica la locura la locura de Carlos argentino me colmó de maligna felicidad íntimamente siempre nos habíamos detestado en la calle Garay la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar el niño estaba como siempre en el sótano revelando fotografías junto al jarrón sin una flor en el piano inútil sonreía más intemporal que anacrónico el gran retrato de Beatriz en torpes colores no podía vernos nadie en una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije Beatriz Beatriz Elena Beatriz Elena Viterbo Beatriz querida Beatriz perdida para siempre soy yo soy Borges Carlos entró poco después habló con sequedad comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición de la lev una copita del pseudo coñac ordenó y te zambuzarás en el sótano ya sabes el decúbito dorsal es indispensable también lo son la oscuridad la inmovilidad cierta acomodación ocular te acuestas en el piso de baldosas y fijes y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera me voy bajo la trampa y te quedas solo algún roedor te mete miedo fácil empresa a los pocos minutos ves el alef el microcosmo de alquimistas y cabalistas nuestro concreto amigo proverbial el multum imparvo ya en el comedor agregó claro está que si no lo ves tu incapacidad no invalida mi testimonio baja muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz bajé con rapidez harto de sus palabras insustanciales el sótano apenas más ancho que la escalera tenía mucho de pozo con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos argentino me habló unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo Carlos tomó una bolsa la dobló y la acomodó en un sitio preciso la almohada es humildosa explicó pero si la levanto un solo centímetro no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones cumplí con sus ridículos requisitos al fin se fue cerró cautelosamente la trampa la oscuridad pese a una bendija que después distinguí pudo parecerme total súbitamente comprendí mi peligro me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio Carlos para defender su delirio para no saber que estaba loco tenía que matarme sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico cerré los ojos los abrí entonces vi el alef arriba arribo ahora al inefable centro de mi relato empieza aquí mi desesperación de escritor todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten como transmitir a los otros el infinito alef que mi temerosa memoria apenas abarca los místicos en análogo trance prodigan los emblemas para significar la divinidad un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros Alanus de Insulis de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente al norte y al sur no en vano rememoro esas inconcebibles analogías alguna relación tienen con el alef quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad por lo demás el problema central es irresoluble la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto sin superposición y sin transparencia lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es algo sin embargo recogeré en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornosolada de casi intolerable fulgor al principio la creí giratoria luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba el diámetro de la left sería de dos o tres centímetros pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño cada cosa la luna del espejo digamos era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de América vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide vi un laberinto roto era Londres vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el saguán de una casa en fraiventos vi racimos nieve tabaco vetas de metal vapor de agua vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en invernes a una mujer que no olvidaré ni la violenta cabellera el altivo cuerpo vi un cáncer en el pecho vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol vi una quinta de adrogué un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio la de Philemon Holland vi a un tiempo cada letra de cada página de chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala vi mi dormitorio sin nadie vi en un gabinete del mar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba vi la delicada osatura de una mano vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales vi en un escaparata de Mirzapur una baraja española vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo vi tigres émbolos bisontes marejadas y ejércitos vi todas las hormigas que hay en la tierra vi un astrolabio persa vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas increíbles precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino vi un adorado monumento en la chacarita vi la reliquia atroz de la que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo vi la circulación de mi oscura sangre vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte vi el alef desde todos los puntos vi en el alef la tierra y en la tierra otra vez el alef y en el alef la tierra vi mi cara y mis vísceras vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo sentí infinita veneración infinita lástima tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman dijo una voz aborrecida y jovial aunque te devanes los sesos no me pegarás en un siglo esta revelación que observatorio formidable che Borges los pies de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto en la brusca penumbra acerté a levantarme y a balbucear formidable sí formidable la indiferencia de mi voz me extrañó ansioso Carlos Argentino insistía lo viste todo bien en colores en ese instante concebí mi venganza benévolo manifiestamente apiadado nervioso evasivo agradecía Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli que a nadie créame que a nadie perdona me negué con suave energía a discutir el Aleph lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos en la calle en las escaleras de constitución en el subterráneo me parecieron familiares todas las caras temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme temí que no me abandonara jamás la impresión de volver felizmente al cabo de unas noches de insomnio me trabajó otra vez el olvido posdata del primero de marzo de 1943 a los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay la editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos huelga repetir lo ocurrido carlos argentino daneri recibió el segundo premio nacional de literatura el primero fue otorgado al doctor Aita el tercero al doctor Mario Bonfanti increíblemente mi obra los naipes del tabur no logró un solo voto una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia hace ya mucho tiempo que no consigo ver a daneri los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen su afortunada pluma no entorpecida ya por la LEF se ha consagrado a versificar los epítotes del doctor Acevedo Díaz dos observaciones quiero agregar una sobre la naturaleza de la LEF otra sobre su nombre este como es sabido es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada su aplicación al círculo de mi historia no parece casual para la Cábala esa letra significa el ENSOF la ilimitada y pura divinidad también se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior para la MENGELER es el símbolo de los números transfinitos en los que el todo no es mayor que alguna de sus partes yo querría saber eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos en alguno de los textos innumerables que la LEF de su casa le reveló por increíble que parezca yo creo que hay o que hubo otro LEF yo creo que el LEF de la calle Garay era un falso LEF doy mis razones hacia 1867 el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico en julio de 1942 Pedro Enríquez Ureña descubrió en una biblioteca de santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente a Iskandar Su Alcarnaín o Alejandro Bicorne de Macedonia en su cristal se reflejaba el universo entero Burton menciona otros artificios congéneres la séptuble copa de Cahors Ruh el espejo que Tariq Ben Seyad encontró en una torre mil una noches 272 el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna la lanza especular que el primer libro del satiricón de Capella atribuye a Júpiter el espejo universal de Merlín redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio y añade estas curiosas palabras pero las anteriores además del defecto de no existir son meros instrumentos de óptica los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central nadie claro está puede verlo pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor la mezquita data del siglo 7 las columnas proceden de otros templos de religiones anti islámicas pues como ha escrito Abed Haldun en las repúblicas fundadas por nómadas es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería existe ese alef en lo íntimo de una piedra lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado nuestra mente es porosa para el olvido yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz de la trágica de la trágica